Susana Griso nació en Barcelona, en el seno de una familia numerosa. Su padre es industrial del sector textil y su madre desciende de la familia propietaria del Cava. Codorniú, licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, UAB, empezó su carrera profesional en Radio Sant Cugat y Cataluña Radio. En 1993 presentó en TV3 los programas de entrevistas Tres Señores y Un Señor, y Fora de York, y en 1995 el informativo Telenoticies y el programa especial Resum de la ANS. En la temporada 1997 a 1998 presentó el informatiu de TVE Cataluña, época en la que cubrió para toda España el entierro de Lady Di y la boda de la infanta Cristina E. Iñaki Urdangarín.